Chicos me acabo de levantar Y este video se llama Abriendo regalos Primero cual abrimos Y tengo al gatito Tengo la mano de mi vida Ayeta la vieja Vale Espero que lo ponga ahí Vierta Vierta Que se ve Que se ve Vierta Hola La que yo quería Hola Una Nike Último modelo A ver A ver No 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 ¡Hola, hola! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Concha carajo! Esto yo creo que es para enchufar en la tele. ¿Qué es esto? Si yo no pa' diez. ¡Joder! ¡Joder! ¡Algo no me doy! ¡Algo no me doy! ¡Algo no me doy! Gracias. ¡Qué guapo, tío! Hola, mis propios cascos personalizados. ¿Qué es esto? Tanto cable para uno de estos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vale. Ya me cuadra. Ya me estoy cuadrando. ¿Qué te abras, joder? No sé qué abrir la mierda esto. No sé qué abrir. No sé qué abrir. No sé qué abrir la mierda lo que tiene. No sé qué abrir la mierda, está aquí o no. Aleluya ¿Qué toma es? ¿Crees? Enchúpanlo aquí Esto Enchúpanlo en la playa Esto Para ponerlo Así Es que yo ya me estoy liando Y todo, primos En las instrucciones ¿Cómo va esto, joder? Yo no tengo la PC4 Play 3 En esto No puedo No puedes No es que me estoy liando, amigos Esto ya me dio, đó A ver cómo va esta botanía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primo, primo. Mercado por ahí, visto. La verdad es esto. ¡Puta mierda! ¿Os habéis fijado? Tanto cable... Tanto cable para unos cascos. Es un buen... ¿Hola? ¿Sí? ¿Me recibes? ¿Me recibes? Aquí yo soy de pincelada... Me ando en el barrio... ¿La cosa que hago con ella? ¡Vaya! Bueno, hasta el próximo vídeo... No... Bueno, hasta el próximo vídeo... Me hagan un like... Suscribiros... Y no os olvidéis... De... Comentar... Y... Y de... Y de... Me hagan un... Me hagan un like... Y suscribiros... Contra más suscriptores... Mejor subo más vídeos diarios... Bueno... Hasta... Luego... Gracias.